En un momento Roberto Cavalli y mi truces de toda la círculo Me fue el estilista, le dije, aquí hay me presiones, aquí el aseado, atrás la iluminación y la raya destroza Me han hecho tantas bromas, el otro día me gritaron por ahí, aire acondicionado, ¿por qué? Yo he ido por delante pero caliente Y a otro amigo le hicieron luciérnaga, ¿por qué? Porque de noche se le prende el foto También un poco con esto que lo que está pasando con la selección peruana del fútbol Que hay vergüenza, por Dios Luego que la selección del Perú le ganó a dos superpotencias del fútbol como Canadá y Jamaica Dos superpotencias, ¿no? Panamá nos gana 1 a 0 y se van de juerga a todos los jugadores Galicio con esta cara horrible ¿Se puede acuerden, Galicio? Es tan feo, Galicio Que cuando Galicio vino al mundo Los médicos en vez de pegarle a él le pagaron a su vieja Unos hijos de esta cochinata Tres días internada la señora Miren, amigo, pero pero son brindes Es tan feo, Galicio Y una hembrita le dejó un mensaje en el celular El mensaje decía Aló Galiquio, ven a la casa Que no hay nadie Galito fue y no había nadie Bellísimo El Córdoba Mendoza tampoco no jugó Tremendo negra si hubiera metido a Baragoles Pero él estaba en el escándalo En la orgía del hotel Los Incas, ¿se acuerdan? Dice que el Córdoba Mendoza estaba en el estacionamiento Del hotel haciendo el amor En un auto de lunas polarizadas Y mueran en una polarizada Del Pote el Negro, está pegado a la vista Bueno, aparte que yo no puedo viajar Porque tengo pánico a los aviones ¿Entendrán? No, me pongo muy mal Me sube la presión, sube el frío Me inflama a los ovarios Me voy corriendo El psicólogo del Hamburgo ¿Qué pasa, Polina? Tengo estrés y tengo sumenaje Polina, tienes que irte de viaje A un doctor, a África En África, me encanta la idea Ahí con el contacto con la naturaleza Te va a hacer muy bien Llego a África virilmente Digo, y tardán, chisa, lleno Y llevo hacia la selva En esos doctores le cuentan En medio de la jungla Sale un caníbal de dos metros Con sus huesos en la cabeza Calazo el negro Y yo dije, bufet Así es como el bufet ahora Doctor, el negro me ató Me amordazó El biologista y me mató ¿Cómo que lo mató? Si lo estoy viendo a mi vida y coleando Y usted, doctor, tiene que tener vida Teniendo el negro, a mí claro No me llaman, no me escriben No quiero que estén en esta piel